argentina es el cuarto país con más infieles de américa latina la vez leímos acá los ronés de las profesiones de más infieles te acordás y los signos también y los signos también escuchen brasil número 1 colombia número 2 méxico número 3 y cuarto lugar la argentina me parece re arriba de verdad cuartos un montón yo creo que estamos más arriba sí sí porque acá hay mucha gente muy infiel claves para detectar un infiel a ver prestar atención a los cambios de rutina de repente está saliendo con más frecuencia en otros horarios es cierto y viene desnudo de un vecino porque se compró la moto y se compró una chupín era un señor de andar con el pantalón ancho y empiezan a tatuar también y de pronto viste estaba todo muy muy prolijo el chupín y la moto ya cuando vino con la moto dije este tiene alguien dijiste y no le pifié y como que hubo escándalo y en el después hubo escándalo porque en el momento si nos separamos en buenos términos después es el despido bueno cómo detectar un infiel porque el infiel cambia la rutina sí claro en eso aún o aún a no infiel si han evitado el gimnasio durante 20 años el infiel siempre va a ser algo para mejorar su aspecto y eso es cierto sí que el dermatólogo y por el pelo algo al revés es la ropa interior femenina también se empiezan a comprar que viste que los tipos son unos asquerosos pero no no a una amiga mía la descubrieron que se estaba yendo con el amante con la ropa interior si él le dijo esa ropa interior no yo nunca esa es la bombacha fiestera esa no no a una mamá de un aplauso vamos a recibir a la bombacha fiestera a una mamá del cole decían que la habían descubierto por la cantidad de veces que iba al shopping de acá de la corta el marido encontraba mucho ticket del estacionamiento el tipo la vas a buscar por ahí yo siempre contaba que iba con dos bombas con una bombacha de refuerzo algo para detectar algo para detectar a un infiel o una infiel es la tensión que tiene con el celular si fíjate que el infiel todo el tiempo está atento al celular no lo entrega por nada el mundo y cuando recibe algún tipo de llamado mensaje trata de evadirse e ir a otro lugar si puede arrancar para ir al baño para el living para otro se va o también te dicen no tengo problemas revisarlo no tengo problemas por dentro se está muriendo no está muriendo está muriendo no te dice pero no te lo da me entiendes no tengo problema y lo agarra fuerte me ofende me ofende se ponen en víctimas decimos el infiel o la infiela se enojan son los que saltan de dónde venís y dónde querés que venga de trabajar vengo rompiendo me lo vamos ya viene enojado para defenderse viste siempre nosotros teníamos una persona que conocemos que tenía un celular en el auto está verdad que tenía otros otros celular bueno para yo vi una serie que es un amigo para sacar celulor a sexo del cuerpo el olor a profiláctico tiene olor y dejo un olor a látex en las manos y a veces ni llevándote saben que lo saca que el tisne del caño escape eh vos me estás jodiendo yo no voy a meter la mano en un caño de escape la mano en el caño de escape cuando no esté caliente ese tiene que respirar un poco la mano después te lavas no me voy a poner dale todo si viene tu marido con las dos manos quemadas porque te metió en los cuernos porque se estaba sacando el olor a forro es porque se acordó tarde de tocar el caño de escape antes de arrancar nosotros teníamos un compañero que decía que se le notaba en las manos y que se quería matar porque había olores fuertes si si yo conocí una pareja que en el programa había olores fuertes no 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 en las manos en las manos no sabía como sacársela yo con mi pareja ellos se olían el cuerpo eh si yo lo vi que hola y que olía yo le dije ¿por qué no se separan? esto es una mierda yo tenía una compañera de trabajo los dos eh ella a él y él a ella tenía una compañera de trabajo que cuando venía de hacer algo que no estaba tan bien visto ni bien entraba a la casa al marido si claro le hacía para que para que él no la molestara no no después te voy a decir quién porque también los conoces decilo al aire no bueno ahora si le sentís olor a jabón estaría a decirlo al aire sentir olor a jabón también igual para la pareja cuando viene de la calle le huele en la mano no la verdad es que me repute la boluda porque no se separan si tienen que hacer eso no tengo tiempo para hacer tantas cosas igual les quiero decir algo cuando vos ya desconfías ya es tarde claro cuando revisaste el celular ya tenés la guampa hasta la esquina querido no realmente qué lindo resumen está bien está bien es la llaga es la llaga es bueno me duele la dengua me duele la dengua me duele la dengua bueno frase de la pizarra de hoy en el club del moro la doc anota a ver pero levántenla chico que no levanta yo la estoy levantando yo la estoy levantando yo la estoy levantando que mira me ayudas bueno ahí está anota Marce dale no insistas en donde no hay ganas no insistas en donde no hay ganas y es tal cual tal cual viste que mucha gente el otro día viene un amigo y me dice no porque vamos a empezar terapia de pareja nooo yo le dije mira le digo la terapia de pareja salvo en el caso de Guille que hizo terapia de pareja y le fue bárbaro la terapia de pareja todos los casos que conozco menos del cel de Guille se separaron y si pero está bien porque les ayudan las parejas a resolver a separarse a separarse a separarse de la mejor manera una cosa más armónica con la mierda que te casaste no pero parece que les ayuda a ordenar un montón de cosas y ahora se cuenta que por ahí ya está pero sería no insistas en donde no hay ganas y muchas veces simplemente es eso no hay más ganas no hay que forzar las cosas mi abuela decía cuando uno no quiere dos no pueden viste que hay un momento que ya está ya no quiere más mi analista dice dos errores no hacen un acierto nunca les pasó en la vida que quisieron mucho algo 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 y un día lo dejaron de querer y cuando eso llegó decía ya está ah pero esa es la historia de mi vida ya lo cumpliste listo no 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 lo cumpliste o nunca lo cumpliste ahora no tengo ganas ahora no tengo ganas ahora no tengo ganas cuando te pasó con una mina que te encantaba y no te va ni pelota y un día te digo yo soy que estaba preguntando por otra y ya no me interesa ahora ahora ya está ya fui a Brasil ya fue no insistas en donde no hay ganas no insistas en donde no hay ganas pero eso para todo para el amor para los trabajos para todo y las cosas a veces van bárbaro en la vida y a veces no van más no y cuando no van más no van más no van más no van más igual que no nada más valiente que decirle a otra persona cuando es honesto cuando es de corazón sabes que no no te quiero más ay no pero es doloroso bueno pero uno miente al pedo pero es la verdad uno miente al pedo todas las parejas que conozco que se han separado o yo cuando he dejado alguna vez empezás no necesito un tiempo estoy confundido y no sé el problema no sos vos claro vos te mereces otro tipo mejor que yo todas esas pesarte peloturas que uno dice si vos no querés más no querés más y no tenés que negarlo te vas a Brasil Santiago después a Rosario pero es horrible chicas alguna vez estudias piano pero alguna vez le dijeron no te amo más saben que feo que es te lo dijeron Fer si una vez y a mi también pero después la hora de ser pero era preferible pero era preferible que me digan no no la verdad es que todo pero no pero yo creo que me digan mirá no siento lo mismo no siento lo mismo me dijeron te amo no pero no no te amo más porque eso es un bife a mi me dijeron no me pasa nada ay no como que le dijeron ay no y bueno pero está bien te ahorran un trabajo pero hay formas y formas pasa que uno trata de no herida a la persona eso si me querés un poquito no me digas que no mi mamá pero te lo estoy diciendo hace tres días pero es la verdad Fer es la verdad con la verdad no ofendo ni te ya no sé como hacértelo saber Fernanda aparte para a todo el mundo se lo han dicho y lo ha dicho es como es la ley de la vida no yo nunca dije eso los cuernos y la muerte nos nos salvan yo directamente no porque vos sos querendona Fernanda y ganancias no no te atiendo más el teléfono claro no te atiendo no te atiendo es peor paso con otro que pasa Pablo que pasa Pablo estamos en la nueva generación no que el ghosting es peor hoy en día se toma peor a que ser franco que es el ghosting cuando me la fantasmea a salir con alguien y de repente me la fantasmea no hacerse cargo de que hay un vínculo o algo a mi me pasó con uno eso es ghosting claro de ghosting no el me hace me hace me hace el ghosting el ghosting fantasma yo entré a un lugar él salía del lugar si y entré y desesperada voy al dueño y digo quien es ese chico que acaba de salir fijado ah mira ah le digo yo mira es soltero si es soltero dame su instagram le dije yo entonces le pongo un fueguito a todo bla 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 y una noche terminamos en una cita luego de esa cita nunca más me contestó una nada Marcela y eso es ghosting y no me bloqueo entonces que me hace ghosting Marcela eso sería ghosting claro me la fantasmea y nunca más nunca más apareció no no sólo nunca más hablamos o sea ponele él ve mis publicaciones yo veo las de él pero nunca hubo más o sea me la fantasmea lo que pasa que es una forma de tener que hay que ver qué publicación tuya vio si la que es el locro no la de la mopa el maquillaje si el chico se vino a tomar una copa a casa pero aparte eso es conocida pasó más de una copa para la primera cita pasó más de una copa claro por ahí tuvo miedo fue solo una copa no pasó no pasó puedo preguntarte algo sí amor la primera cita fue en tu casa sí 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 ya lo conocías de 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 la calle claro de un montón de lugares no yo lo vi una vez llovía entre a la boca pero él sabe él sabe perfecto quién eras vos y yo supe quién era él qué canción es un clásico este a mí me gustaría que nos acostemos acá no 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 para para porque el nacho me hace quedar como que soy una mujer de la rápida rápida no por eso te acostaste con alguien en la primera cita nacho vos estás confirmando que te acostaste con él no te preguntaba sabes que tienen nacho y costa tienen un vínculo de hermanos de hermanos él la cuida a ella ella lo cuida a él protección es la hermana celosa pero vos decís que está mal haberme entregado a ese hombre yo te pregunté si lo conocías de algún grupo de amigos no yo entré a yo entré a comer a un restaurante y el chico salía del restaurante entonces de inmediato voy y le digo al dueño del restaurante le digo quién es ese chico que va a salir me dice mi ahijado entonces yo le dije soltero ¿el tipo era gato? ¿era gato? ¿era gato de verdad? ¿si era taxidoy? no ah yo pensé que era el gato del tipo ah yo también no claro claro como decía mi sobrino mi sobrino siempre no 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 era el ahijado de verdad el dueño ah y el chico de hecho trabajaba ahí era el adicionista se dice si lo sentí ¿la pasaste bien? no después no si la sentió esa noche no 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 si lo sentí lo mismo la sentiste no yo dije no yo dije si la sentiste no no si sentiste pará por ahí él sintió mucho y le dio miedo a volver no yo estoy segura que fue eso sintió demasiado si le pasaron miles de cosas yo lo dije de buena manera por el pasado de amor si sentiste eso de llevarlo a tu casa me parece muy bien y si lo disfrutaste no yo no sentí eso pero yo no puedo ir Nacho a tomar ¿dónde va a ir? que la van a ver todos claro está muy bien o sea entendés está bien igual no expliques las cosas pero se quedó a dormir por él murió Gosti no si me hace Gosti o si le mira las historias a lo mejor va a que era Marcela pero para Marcela si vas te muestro me están haciendo Gosti no hiciste donde no hay ganas 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 tal cual viste que uno se gasta tanta pólvora en chimangos tanta tanta no es como decís vos ahí no crece nada claro si vos en lo profundo no sabe si va la cosa o no va si quiere o no quiere para qué insistir tanto cuando algo no va no camina no hay que forzar las cosas no ya está si no entran a total siempre decimos lo mismo viste que cuando eras chiquito jugabas a los juegos de encásteres y el círculo no entraba en el cuadrado entendés vos no podés meter esa pieza o el triángulo no entraba en el círculo si y cuando no entra no entra las cosas por encásteres no van si no fluyen no pasa nada por eso siempre digo que la edad no te da madurez el dinero no te da la felicidad y yo no te doy Marcela porque vos no querés bueno la edad no es dice торы 립 qué Gracias por ver el video